Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Soy el profesor Juan Pablo Molotó. Es para mí un placer enorme estar con todos ustedes en este marco académico en el XII Congreso Internacional Brasileño de Medicina Tradicional China y en el III de la Facultad Ebramec. Por lo tanto, para mí, como director del Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas y en el ámbito de investigación, les voy a dar una conferencia sobre la psico-neuroacupuntura en su relación con el cáncer, en concreto con el cáncer de mamá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es compartir nuestras diapositivas con todos ustedes. Como les decía, es un placer para mí poder estar hoy con todos ustedes hablando de este tema tan importante. Lo primero que nada, explicar que nuestro Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas, uno de los objetivos más importantes que tiene, es integrar, por un lado, los conocimientos tradicionales junto con los conocimientos modernos de la biología actual. Para nosotros esto, en el caso de la oncología, es muy importante, pues la medicina oriental, de alguna manera, se ha centrado o se ha especializado en el ámbito sistémico del sufrimiento humano, mientras que la medicina occidental, de alguna manera, lo que ha hecho ha sido especializarse en la estructura, en la fase física y molecular del sufrimiento humano. Por lo tanto, creemos que el enlace de estas dos disciplinas puede generar una nueva visión integradora e integrativa en la lucha contra el cáncer. Por lo tanto, los objetivos de nuestra institución es el estudio de ciencia básica para poder, posteriormente, poderlo aplicar a la ciencia aplicada y desarrollar nuevas estrategias de tratamiento para la patología que llamamos cáncer. ¿Esto cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos a través de convenios, relaciones internacionales dentro del ámbito que nos acompañece, en el caso de universidades, asociaciones, etc. En el caso, lo primero que querría explicar es qué es la psico-neuroacupuntura y qué tendrá que ver la psico-neuroacupuntura con el tratamiento a nivel oncológico. Bueno, lo primero es decir que nosotros presentamos la psico-neuroacupuntura a nivel internacional dentro del marco teórico del primer congreso iberoamericano de medicina china que se celebró en Portugal. Ahí es donde tuve el placer y ahí es donde nos conocimos, tanto yo como el doctor Reginaldo, en este marco teórico. Allí presenté la psico-neuroacupuntura. Ahora solamente decir que la psico-neuroacupuntura, de alguna manera, es una ciencia que se basa en los descubrimientos modernos de la psico-neuroendocrinomunología y su relación con la acupuntura científica. Esas teorías es que nosotros unimos todo un marco conceptual y explicamos cómo, de alguna manera, el sen puede estar afectado entendiendo todo este marco teórico y uniendo, de alguna manera, la psicoterapia. Una psicoterapia desarrollada in situ para el entrenamiento del psico-neuroacupuntur. En este caso, nosotros hemos publicado un montón de libros que ustedes pueden encontrar en Amazon en relación a la acupuntura científica y la psico-neuroacupuntura en particular. Pero la conferencia de hoy está dentro del marco oncológico. Dentro del marco oncológico, nosotros también hemos publicado ya tres libros, siendo el último y el que yo recomiendo es la acupuntura integrativa oncológica. Hoy vamos a hablar del cáncer de mama. Tenemos que saber que el cáncer de mama o el cáncer de glándula mamaria es una de las proliferaciones malignas de las células epiteriales que revistan los conductos, los lóbulillos mamarios. Es, por lo general, el tumor resultante, es un tumor, por lo general, que comienza con anomalías leves, que pueden pasar a anomalías cada vez más grandes y pueden, por desgracia, afectar o progresar en los tejidos vecinos. Esto puede generar lo que conocemos como metástasis. Y, por desgracia, si este tipo de cánceres no se tratan a tiempo, muchas veces pueden acabar con un desenlace fatal como es la muerte. Tenemos que saber que, principalmente, hay dos tipos más comunes del cáncer de mama. Por un lado, el carciroma ductal infiltrante, que comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón, es el más común de todos, que está aproximadamente en un porcentaje estadístico del 80%. Luego, en segundo lugar, lo ocupa el carciroma lubulicar infiltrante, aproximadamente entre el 10 y el 12% de los casos, siendo el 10 o el 8% el resto de tipos de tumores asociados a la mama, que luego hablaremos cuáles pueden ser. Bien, lo primero que tenemos que saber en oncología es el origen, es decir, cuál es el motivo por el cual aparece el cáncer. No solamente el de mama, sino cualquier otro tipo de cáncer. Según la biología moderna, el cáncer de mama es por una mutación del ADN. Bueno, el cáncer de mama y cualquier otro tipo de cáncer, tiene que ver con una mutación. ¿Dónde se produce esa mutación? En el ADN. ¿El por qué se produce esa mutación? Bueno, según las teorías actuales, esto tiene un origen que puede ser vírico o bacteriano, también puede ser químico o físico, puede ser la edad y la herencia. En pocas palabras, los agentes víricos o las bacterias pueden producir mutaciones. Hoy sabemos que ciertos virus tienen la capacidad de introducir su información en el ADN y esto puede producir mutaciones en genes que tengan que ver con el proceso oncológico. En general, protoncogenes, genes supresores de tumores, genes reparadores o genes que controlan la calomerasa, por ejemplo. Esto puede producirlo ciertos virus. También ciertas bacterias pueden provocar un terreno inflamatorio y esto a largo plazo también puede aumentar el índice de mutación. Por otro lado, los factores químicos, por ejemplo, el consumo de tabaco. Por otro lado, los factores físicos, como pueden ser, por ejemplo, los rayos ultravioletas. Todos estos factores pueden aumentar el índice de mutación y esto a largo plazo puede provocar que haya mutaciones en genes que tienen que ver con la división celular, tienen que ver con la proliferación, tienen que ver con la estabilidad genómica, etc. Por otro lado, la edad. La edad también es un factor importantísimo en el origen del cáncer. ¿Por qué? Porque la edad hace que las mutaciones se puedan ir acumulando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el cáncer es una enfermedad muy común en edades superiores a los 60 años. Precisamente porque pueden converger muchos factores que puedan predisponer a esas mutaciones genéticas. Algunas personas pueden decir, pero Pablo, yo conozco a personas, niños, que tienen cáncer. Es ahí donde entra la etiología hereditaria. También sabemos que, por desgracia, hay ciertos genes que pueden heredarse con ciertas mutaciones, como puede ser el VIAC1, el VIAC2, asociados, por ejemplo, en el cáncer de mamá, que es el cáncer que estamos tratando hoy aquí. Luego, la pregunta sería, a nivel biológico, ¿qué factores son los que nos pueden, o qué causas son las que pueden generar alteraciones en el ADN? Por un lado, las alteraciones en el ADN que pueden afectar a la proliferación celular serían una activación o una mutación que afectará a los genes que activan la proliferación celular. Los famosos protopogénes que son los genes que aceleran la división celular. Otra mutación podría estar en los inhibidores de crecimiento celular. Estos son los genes supresores de tumor. Por lo tanto, podríamos tener mutaciones que afectaran al acelerador, como podríamos tener mutaciones que afectaran al freno. Por otro lado, puede haber genes que estén mutados que tengan relación con la apoptosis. Nosotros tenemos que saber que las células tienen un mecanismo de suicidio. Ese mecanismo se llama apoptosis. Por lo general, la apoptosis es un mecanismo que también tiene nuestra propia célula para eliminarse cuando detecta y acumulan muchos errores mutágenos. O, cuando ya han alcanzado un número de divisiones determinado, inducen a las células a el suicidio. Resulta que las células tumorales pueden tener una mutación en esos genes que inducen a la apoptosis. Por lo tanto, inducirán a que haya un crecimiento y poca muerte celular. En relación, esto es una suma negativa, sobre todo si esas mutaciones tienen que ver con un proceso oncológico. Por otro caso, por otro lado, la aposición de mutaciones que tengan que ver con la inmortalidad replicativa. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros sabemos que las células también, como hemos dicho anteriormente, se van a suicidar, pero tienen un reloj biológico. Ese reloj biológico está asociado al telómero, que es el final del cromosoma que se va perdiendo en cada división celular. Por lo tanto, actúa como una especie de reloj biológico. Parece ser que hay ciertas mutaciones que pueden activar la secreción de telomerasa, es una proteína que va a reparar el telómero, con lo cual consiguen que las células tumorales sean inmortales. Por otro lado, la activación de la agiogénesis. La agiogénesis es la proliferación de nuevos capilares, sobre todo el área donde está creciendo el tumor. Tenemos que recordar que el tumor es una proliferación celular anómala que va creciendo y por lo tanto va a necesitar la fabricación de nuevos vasos capilares. La agiogénesis es ese proceso por el cual el tumor va a poder crecer. Es importante entender que la agiogénesis va a necesitar de factores externos que ayuden a señalar a dónde se tienen que crear esos vasos, esos nuevos capilares. Siendo las células tumorales capaces de expresar diferentes moléculas que ayuden a la agiogénesis a proliferar. Por otro sitio, por otro lado, también vamos a observar que las células tumorales pueden, de alguna manera, aprender a migrar. Para migrar, las células tienen que tener una serie de mutaciones que las capacite para que esta migración se pueda llevar a cabo. Por otro lado, las células tumorales también van a tener capacidad de cambiar sus mecanismos metabólicos. Es decir, aprenden a consumir energía de forma diferente a las células somáticas. Y, por otro lado, y no menos importante, las células tumorales también van a tener la capacidad de escapar al sistema inmunológico. Esto lo hacen por varios mecanismos. Por ejemplo, uno de ellos es que aprenden a expresar en la superficie de la membrana moléculas que tienen que ver con la PD1 o PL1. Son moléculas que ayudan a generar una especie de pacto de paz entre el sistema inmunológico y las células tumorales. Esto es muy importante porque tenemos que saber, por lo tanto, que las células tumorales, dependiendo del grado de mutación que tengan, llegan a un nivel de sofisticación tan importante como que son capaces de evitar a la respuesta inmunitaria. Por otro lado, las células tumorales también van a generar un microambiente asociado a la inflamación. La inflamación actuará como factor epigenético que ayudará o que facilitará la división celular de las células mutadas. También es verdad que el sistema inflamado o la inflamación crónica es el caldo de cultivo o el terreno necesario para que también se dé una inmunovigilancia disminuida. Pues tenemos que saber que la inflamación crónica a largo plazo ayudará o en este caso dificultará que nuestro sistema inmunitario pueda de alguna manera responder adecuadamente a la lucha a encontrar y a eliminar junto con células tan importantes como las natural killer o los CD8, la rama de los CD8, bueno, los lifoncitos T, la rama de los CD8, que tienen capacidad citotóxica. Todo esto se puede ver dificultado por culpa del terreno inflamatorio. Por otro lado, es importante también saber que las células tumorales pueden tener mutaciones que provoquen una inestabilidad genómica. Nosotros tenemos que saber que los genes, hay ciertos genes que tienen la función de reparar el ADN. Estos genes también se pueden mutar y, en consecuencia, vamos a tener una gran inestabilidad genómica que va a predisponer a las células tumorales a una capacidad de mutación superior a las células somáticas. Por lo tanto, aquí tendríamos los factores interesantes o importantes en relación con la mutación. Por lo tanto, vemos que cuando hablamos del cáncer, tenemos que saber que hay muchísimos factores que pueden estar detrás de lo que llamamos mutación. Y que un cáncer en sí mismo no nos dice nada, tenemos que saber qué tipo de cáncer, qué tipo de célula y cuántas mutaciones tiene acumuladas. Ahora bien, lo importante sería entender cómo el cáncer se puede explicar desde la medicina tradicional china. Y entonces, aquí tendríamos que aclarar algunos conceptos importantes para poder entender posteriormente cómo se puede generar el cáncer y entenderlo bajo el concepto oriental. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es el chi. Bien, a mí me gusta mucho explicarme a los alumnos que el chi no lo debemos de traducir como energía. El término energía es un concepto más moderno, es un concepto que tiene una implicación dentro de la física teórica. Los físicos pueden decirnos que la energía es una fuerza. Es una fuerza que se puede relacionar con la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la electromagnética, la gravitacional. Evidentemente, cuando hablamos del chi, no estaríamos hablando de ese tipo de energía. Otros colegas podrían atribuirle el chi a la función metabólica que tiene que ver con el ATP, con lo que sucede a nivel de la mitocondria. Seguramente que el chi sí que tenga que ver algo con el metabolismo, pues el chi, ahora como vamos a entender desde el punto de vista de la acupuntura científica, el chi lo tendríamos que entender como vida. Es la vida. Cuando hablamos de chi, hablamos de vida. ¿Por qué? Mirad, Sun Quan en el año 2013, aproximadamente 2038, antes de Cristo dijo que el agua y el fuego tienen chi, pero no tienen vida. Esto es muy importante que lo entiendan. El símbolo fundamental del agua es el yin, símbolo fundamental del fuego es el yang. Y se dice que el chi es energía. Bien, aquí tenemos el símbolo del yin y el yang. Podemos decir que el yin y el yang representan la materia y la energía. Sin embargo, materia y energía son lo mismo según los descubrimientos de la física contemporánea. Einstein dijo que energía era igual a mca2, donde se está explicando de alguna manera que la energía y la materia es una manifestación de la misma cosa, solo cambia la forma en la cual se está manifestando. Bien, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros, una piedra, una piedra tiene energía, sí, y tiene materia, sí. Una piedra está constituida por átomos que tienen energía, perfecto. Yo, como sujeto, también tengo materia, pues estoy compuesto de átomos. Y también tengo energía, porque esos átomos interactúan entre ellos generando los campos energéticos, pero también tengo energía metabólica. Por lo tanto, yo soy igual que una piedra. Tengo energía, tengo materia. Pero tengo una cosa que la piedra no tiene. Lo que yo tengo que la piedra no tiene es información. ¿Ok? Nosotros en el mundo tenemos algo que es yin yang, materia y energía, pero los seres vivos también tenemos un fenómeno que emerge de la materia y la energía. Ese fenómeno que emerge de la materia y la energía se llama información. La información hace que la materia y la energía pulse. Hay una pulsación en las sustancias orgánicas. Esa pulsación se da o se manifiesta gracias a los mecanismos de información. Y es muy importante, por lo tanto, entender que nosotros, los organismos vivos, tenemos vida y la vida se manifiesta con un latido, con una pulsación, algo que late desde una ameba, como tenemos aquí dibujada la ameba. Podríamos decir que la unidad mínima de vida es la célula y, en consecuencia, por ejemplo, una bacteria también tendría vida, porque una bacteria late. El ser humano está compuesto de millones y millones de células, en este caso, que se agrupan formando sistemas. Y todo ese organismo tiene una pulsación, late. Y lo más importante es que la materia orgánica tiene información. Y la información de la materia orgánica está dentro del yin, es decir, dentro de la célula, en lo que nosotros llamamos núcleo. El núcleo tiene información y la información está registrada en un código. Tenemos que saber que toda información tiene siempre un código. Nosotros, los seres humanos, hablamos a través del lenguaje humano. El lenguaje es un código. Está el código binario, yin-yang. Está el código genético, mediado por guanina, ademina, citosina y tamina. Son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas actúan según las relaciones del yin-yang que se pueden codificar en el yin. Por lo tanto, nosotros tendríamos tres fuentes de chi. Tendríamos una fuente de chi que se adquiere del aire. El gong-chi tiene que ver con el aire que yo respiro. Otra fuente de chi tiene que ver con los alimentos, el gut-chi, que tiene que ver con el chi, la energía metabólica que absorbo en los alimentos. Entre el gong-chi y el gut-chi se forma el fong-chi, que es el chi metabólico, es el chi del ciclo de Krebs. Ahora bien, yo también tengo un yuan-chi. Ese yuan-chi es un chi que he heredado de mis padres. Mis padres, a través de la esencia, la esencia, evidentemente, es lo que mis padres me transmiten, en el caso de mi padre, en el esperma, y en el caso de mi madre, en el óvulo. Esa esencia, que hoy sabemos que está constituida por espermatozoides, lleva una información, algo escrito. Eso que la esencia lleva escrito es el ADN. Es lo que yo heredo de mis ancestros, el ADN en el espermatozoide y en el óvulo. Son células diploides que van a formar el embrión. El embrión, por lo tanto, es una célula madre totipotente que tiene un código, una información. Esa información es la vida que se tiene que manifestar en el yuan-chi. El ying-chi es la esencia material, materia. El yuan-chi es la expresión de esa materia. Una cosa es el genotipo y otra cosa es el fenotipo. El fenotipo se expresa formando a todo el organismo. Por lo tanto, el organismo, una vez formado, necesita el guchi, alimentos, aire, necesita el guchi, alimentos, el guchi, aire, para respirar y tener el ciclo de Krebs. Pero ese cuerpo está formado por una información ancestral que viene de nuestros ancestros, el ying-chi y yuan-chi. Y el cáncer es una enfermedad del ying-chi, del ADN, como hemos visto. Por lo tanto, el cáncer, hay una mutación en el ying-chi que se expresa en el yuan-chi maligno, que es la expresión del cáncer. Ahora, tendríamos que entender cómo se forma o cómo se materializa el cáncer para que nosotros pudiéramos entender cómo el cáncer tiene que ver con el guchi y tiene que ver con la forma. Bien, nosotros tenemos una primera división celular. Es decir, cuando nuestro espermatozoide se une con el óvulo, lo primero que vamos a formar es el cigoto. El cigoto lo vamos a tener aquí en el agua. Son dos células madretotipotentes. Una, optará por placenta, la otra por bebé o por feto. De dos, vamos a formar cuatro células, ya sea el embrión. El embrión luego se dividirá en ocho. Ya tenemos un embrión con nuestras células. Es importante que tengamos que saber, aunque no me da tiempo ahora, explicar que las células necesitan información para saber por dónde tienen que dividirse y cuál es el fenotipo que tienen que expresar. Para eso se abastecen de información que les viene del exterior, es decir, de la matriz extracelular. En este caso, la matriz extracelular actúa como campos de fuerza. Es importante saber que cuando la medicina china, estos campos de fuerza los explica de forma metafórica a través de los vasos maravillosos. Entonces, cuando yo divido la célula en tres, ya aparecen los tres campos embrionarios que le van a decir a las células por dónde tienen que diferenciarse. Entraría la información del ectodermo, mesodermo y endodermo donde la medicina china lo explicaba a través de la teoría del santo inferior, santo medio, santo superior. Estos tres santo ya os forman el tejido, la matriz, la fascia, que va a diferenciar al resto de tejidos. El sangiao es las oquedades, es decir, el líquido intersticial que va a servir de información para que las células se vayan compactando siguiendo las diferentes formas. Maestro corazón es aquí el representante de las fascias. Por eso se llama pericardio o funda del maestro corazón. Bueno, una vez nosotros hemos diferenciado los primeros ocho células, aquí vamos a tener los primeros vasos maravillosos. Daimai es el vaso maravilloso que incita a la división celular, es el que divide la célula en dos. Daimai, Chongmai, Doumai, Renmai, van a ser los primeros cuatro vasos maravillosos. A continuación se formará el Yangwei, Jingwei, Jingqiao, Yangqiao. Por lo tanto, aquí tenemos los ocho vasos maravillosos, que son los campos mórfidos que ayudarán a que las células se vayan dividiendo siguiendo unas rutas y unas especializaciones. Si nosotros escuchamos atentamente a los clásicos, en los clásicos se nos dice que el Yuan Shi es la energía que transita por los vasos maravillosos. Es impresionante observar cómo la medicina ancestral ya nos hablaba de esos ocho vasos causativos. De los ocho vasos, de las ocho células, formamos 32. De las 32 formamos, perdón, de 8 formamos 16. Y de 16 formamos 32. Cuando ya tenemos 32, hemos configurado los cinco elementos. Y de la 32 se pasa a la 64. En la 64 es donde vamos a encontrar toda la explicación del Yixin a la hora de la genética y cómo se forma todo el organismo. Evidentemente, en esta conferencia no me da tiempo para que ustedes puedan entender, o yo pueda explicar, mejor dicho, esta formidable forma de entender la genética desde el Yixin. Porque si nos damos cuenta, el Yixin nos dice que la enfermedad genética es, perdón, que la enfermedad es una mutación y la genética nos dice que el cáncer es debido a mutaciones. ¿A dónde? En el ADN. ¿A dónde? En el yin, expresándose en el Yuan Shi. ¿Y por dónde va el Yuan Shi? El Yuan Shi va por los vasos maravillosos. Por lo tanto, el cáncer es una mutación de un vaso maravilloso que genera una mutación en el ADN o al revés y esto genera un fenotipo maligno. Esto es muy importante para entender la bioenergética oncológica y cómo poder, de alguna forma, intentar atacar. ¿Por qué? Porque en oncología se dice que el cáncer es debido a cinco patologías, a cinco etiologías generalmente. Por un lado, la teoría bacteriana, como os he explicado, es decir, algún gen, algún virus, o alguna bacteria, sobre todo virus, puede afectar al yin, al yinqui. El yinqui puede mutarse y manifestar un Yuan Shi mutado, es decir, el vaso maravilloso pierde la capacidad de mantener fija y de mantener diferenciada a la célula en tejido asociado al vaso maravilloso. Si el vaso maravilloso pierde esa capacidad, la célula deja de tener información del medio externo y entonces se convierte en una célula anárquica, una célula inmortal que crece dentro de mi propio sistema utilizando mis propias funciones, mis propias características, y esto puede desencadenar la proliferación tumoral. Por otro lado, que haya una mutación en células somáticas, relaciones físicas o químicas. Estas mutaciones se pueden dar en los protoncogenes, generando oncogenes, o en los genes antioncogenes, que son los genes supresores de tumor. Estas mutaciones pueden afectar esos genes. Por lo tanto, esto afectaría al yinqui, al yinqui y al vaso maravilloso, generando una proliferación anómala. Y por último, y no mucho y no menos importante, estaríamos hablando de la inflamación. Es decir, el cáncer hoy sabemos que tiene algo en común, es un terreno inflamatorio. Y esto es muy, muy importante que lo entendamos. Ahora bien, ustedes, como pueden comprender, en 40 minutos no tengo tiempo en hacer una exposición exhaustiva de la oncología, etiología y biología energética y su tratamiento. Espero que ustedes entiendan que el objetivo de esta conferencia es exponer una mirada integrativa en la lucha del cáncer. Ahora, cuando revisamos la mayoría de la literatura tradicional que podemos encontrar en las revistas como en QuickMed, podemos encontrar que la mayoría de los papers publicados tienen que ver con un enfoque ayudante, sobre todo en los tratamientos quimioterapéuticos, radioterapéuticos o quirúrgicos. Sin embargo, no encuentro o no hay papers en que se propongan tratamientos directamente como forma coayudante en el tratamiento oncológico. Este es un campo que hay que desarrollar, que hay que investigar y que hay que publicar. Por lo tanto, he visto varios papers que lo que hablan es que la acupuntura sí que puede tener un efecto beneficioso en el tratamiento o en la medida paliativa de los efectos secundarios de la quimio, la radio y la cirugía, pero necesitamos evidencia sobre el tratamiento. Bien, ahora, es importante, como el enfoque de esta ponencia es la psico-neuroacupuntura, es importante explicar que las emociones pueden estar asociadas al cáncer, pero aquí hay un punto importantísimo que tendríamos que explicar. Para los psico-neuroacupuntores, las emociones son predisponentes, pero no causantes. Es decir, la causa del cáncer es una mutación genética por un agente físico, químico, vírico, herencia o edad acumulativa, pero las emociones no tienen capacidad mutágena. Es decir, hasta la fecha, en acupuntura científica, en biología oncológica, el cáncer, el origen es mutacional, no es emocional. Esto es importante de dejarlo claro, porque la causa no es emoción, la emoción puede predisponer al cáncer. ¿Y cómo puede una emoción predisponer al cáncer? Una emoción puede predisponer al cáncer por mecanismos secundarios de debilitación del sistema psico-neuroendocrino-inmunológico en relación a la inmunosupresión asociada a la inflamación por ejes hipotálamo hipófisis gonadales, hipotálamo hipófisis suprarrenales e hipotálamo hipófisis prolactídicos. Ahí sí, y por activación crónica del sistema simpático, con una disminución del sistema parasimpático, generando cuadros de inflamación crónica, que sabemos que están detrás de muchos de los ampos, porque la inflamación actúa como factor citotóxico o como factor genotóxico, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, los tipos de cáncer que vamos a encontrar en la mama son muchos. Es el angiosarcoma, el cáncer mamario inflamatorio, este es muy importante, el cáncer de mama recurrente, el cáncer mamario masculino, el ductal, el lubillar in situ, el lubillar invasivo y la enfermedad de paged mamaria. Esto es muy importante. Hay diferentes tipos de cáncer de mama. Y aquí es muy importante que nosotros también sepamos cómo podemos identificar o encontrar que puede haber alguna predisposición o que tengamos cáncer. Lo primero, las mujeres tienen que tener mucho cuidado cuando aparece un bulto o un engrosamiento en la mama que se siente diferente normalmente al tejido adjunto. Por otro lado, cambio de tamaño o de aspecto de la mama. Por otro lado, cambio en la piel que se encuentra sobre la mama. Sobre todo, formación de hoyuelos. Por otro lado, la inversión del pezón. Por otro lado, la descamación y desprendimiento de la piel, formando ostras al lado, sobre todo, del pezón. Y por otro lado, enrojecimiento o pequeños orificios en la piel se encuentran sobre la mama. ¿Ok? Por lo tanto, esto es muy importante. Ahora, fijaros, ¿qué sucede? Las investigaciones modernas han identificado que existen factores hormonales, estilos de vida o ambientales. Sin embargo, no está claro por qué algunas personas que no presentan factores de riesgo desarrollan cáncer. Y también por qué personas que presentan factores de riesgo no generan cáncer. Por lo tanto, esto se convierte en una interrogante. Ahora bien, nosotros en medicina china, ¿cómo podemos entender el origen del cáncer? Bien, el terreno inflamatorio es muy importante para que se manifieste un terreno predispuesto. Por lo tanto, el terreno inflamatorio más al acúmulo del daño del Jin Qi y el Chuan Qi, en este caso, la edad, haber dado de mamar o no haber dado de mamar, el tabaco, rayos solares, citotóxicos, carcinígenos, perdón, el tabaco, no sé si lo he dicho, anticonceptivos, etc. Todas estas sustancias pueden dar mutaciones. Si eso le llevamos a un estado inflamado crónico, estas mutaciones pueden avanzar. ¿Y por qué presentamos un estado inflamatorio crónico? Pues bueno, una de las causas, no todas, lo digo porque yo sé que algún ponente va a decir no todas, no, no todas, pero la insuficiencia del Jin, del riñón, genera un falso calor. Ese falso calor es una inflamación crónica de bajo perfil. Esa inflamación crónica de bajo perfil puede predisponer a que ese daño acumulado se vaya manifestando en un chuan chi maligno, ¿ok? Asociado al cáncer. Ahora, ¿qué produce esa insuficiencia de Jin? Pues mirad, aquí en la conectómica, que es un sistema que usamos en la acupuntura científica para encontrar todos los factores predisponentes a cualquier enfermedad, Nosotros sabemos que, por ejemplo, un bloqueo de chi emocional puede afectar al hígado, este puede generar un exceso de yang de hígado, estrés, y el exceso de yang va a generar insuficiencia del Jin. Ahora, la edad también puede generar insuficiencia del Jin de riñón, de insuficiencia de yang de riñón también. Heredamos también, podemos heredar una predisposición a una afectación del Jin, un bra 1, un bra 2. Podemos, otros tipos de cáncer pueden generar insuficiencia del Jin. El exceso de sustancias excitantes puede generar una insuficiencia del Jin. La quimio, la radio y la cirugía. La insuficiencia del Jin puede generar una insuficiencia del sangre del hígado, del Jin, del corazón, del Jin de corazón. Esto puede predisponer a la metástasis y la metástasis puede predisponer al viento interno, o sea, el viento interno puede predisponer a la metástasis. Por lo tanto, nosotros vamos a entender o vamos a tener en cuenta que todos estos factores pueden generar o pueden facilitar la expresión del cáncer de mama. Y como no tengo tiempo, que ya tenemos 40 minutos, el tratamiento va a ser integrativo. Por un lado, la medicina integrativa puede servir como mecanismo ayudante en la lucha del cáncer. Por ejemplo, lisados de timo, por ejemplo, vitamina C, por ejemplo, omegas, por ejemplo, GHQ. Es decir, vamos a tener sustancias integrativas, sustancias moleculares que puedan ayudar al mecanismo filológico de la lucha contra el cáncer. La acupuntura va a ser muy importante porque nos puede ayudar a controlar la inflamación y nos puede ayudar a estimular la respuesta inmunológica. La herbolaria va a ser muy importante porque vamos a tener plantas con grandes poderes citotóxicos, plantas inmunostimulantes, inmunomoduladoras y plantas que puedan mejorar el estado general del paciente. Y por otro lado, la psiconeuroacupuntura. La psiconeuroacupuntura será la técnica que vamos a usar de forma específica para recuperar el estado emocional, equilibrio emocional del paciente. Por lo tanto, he intentado hacer una conferencia lo más completa posible. El tiempo, me han dicho, son 45 minutos, perdón, 40 minutos. Por lo tanto, básicamente ya he terminado. Espero que les haya gustado. Evidentemente, he tenido que ir muy rápido para poder explicar toda la bioenergética y toda la biología moléculares del cáncer asociado al cáncer de mamá. Si ustedes quieren, pueden comunicar conmigo. Aquí les dejo directamente mi WhatsApp, les dejo mi correo electrónico y me pueden ver en las redes sociales. Así que, un abrazo a todos. Quiero agradecer profundamente a la Facultad Ebramec la posibilidad que me han brindado y me han invitado para estar en este maravilloso evento compartiendo con todos ustedes. Así que, sin nada más, me despido. Muchas gracias, nos vemos.